El sector del Partido Colorado ha hecho una propuesta para que las intendencias de los municipios tengan como norma integrar el concurso y el sorteo para el ingreso a la función pública. Una de las banderas que ha sido del Frente Amplio, pero que no ha tenido una respuesta unánime o de apoyo o de reprobación. Sí, a ver, hasta el 2005 el ingreso al Estado era discrecional. Llegó el Frente Amplio y lo puso por concurso. Nosotros intentamos del 2005 hasta acá tratar de incluir una norma en distintas rendiciones de cuentas, de que eso sea en todas las intendencias. El problema fue que ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional acompañaron esa introducción, porque para aplicarle la misma norma al Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales, se requiere dos tercios de ambas cámaras. En esta oportunidad lo intentamos también en las últimas tres rendiciones de cuentas de este Gobierno y tampoco tuvimos los votos. Y bueno, Adrián Peña tomó ese tema, presentó un proyecto de ley y nos faltó un voto. El Partido Nacional fue el único que no votó. Ahí votó Cabildo Abierto y votó el Partido Colorado. Ahora hay un sector de ciudadanos que ni siquiera es de todo el Partido Colorado, porque vemos las diferencias que han tenido los colorados en este sentido. A mí me hace pensar que algunos colorados votaron en el Senado recientemente el proyecto de Adrián Peña porque sabían que no iba a salir. Entonces nosotros con el fondo del asunto estamos de acuerdo. Estamos convencidos de que la gente no tiene por qué andarle rogándole a un político para conseguir trabajo. Es un hecho de libertad. Un gobierno que se llena la boca hablando de libertad, la mayor libertad es que tú no tengas que deberle nada a un político para trabajar. Ni te has que poner un cartel para tener chapa, ni para tener acceso a la vivienda. Y sabemos que muchas veces en algunas intendencias el Partido Nacional hace un uso y abuso de esta condición para retener los votos. Ahora bien... Presidente, Besosi nos decía hace unos días atrás, esto atenta contra la autonomía de la intendencia. No tiene nada que ver con la autonomía. Tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Y los derechos de los ciudadanos son a que no tienen, y lo voy a decir con una palabra muy quizá hasta grosera, pero es así, la gente para trabajar no tiene que andarle acobeteando a los políticos. Y los políticos tienen que darse cuenta que no pueden retener los votos a cambio de favores con la plata de todos. Sea una intendencia o un municipio. Ahora bien, dicho esto, que con el fondo del asunto estamos de acuerdo, a mí me parece medio problemático que queramos utilizar la Constitución para un fregado y un lavado. Porque esto no es materia constitucional, esto es materia legal, y por eso la iniciativa fue por ley. Ahora Ciudadanos ha entendido de iniciar este proceso que a mí me genera dudas, me genera dudas por la sencilla razón de que no se puede utilizar la Constitución de la República para cualquier cosa. Y en realidad genera muchas dudas en la población, porque todos sabemos que instrumentar un plebiscito es complicado, porque la gente va a elegir diputados, senadores y el presidente, y la incorporación de una papeleta muchas veces distorsiona, mucha gente no pone la papeleta muchas veces porque tiene miedo a que le aluren el voto. Yo creo que lo que hay que hacer, y debería ser el Uruguay, porque no solo es esta la iniciativa, hay varias más, que complejizan mucho la elección nacional, lo que tendríamos que hacer es que los plebiscitos, al igual que son los referéndum, no se resuelvan en el marco de las elecciones nacionales, sino que se resuelvan aparte, y eso nos permitiría justamente resolver con mejor claridad. Entonces, yo tengo mis dudas sobre la iniciativa, no sobre el fondo del asunto, lo hemos propuesto siempre, pero me parece que quizás no es la mejor manera ni el instrumento a la carrera y medio desprolijo meter una reforma constitucional.